Quedaremos esta tarde A las cinco me va bien En tu casa o en la mía me da igual Me apetece tanto verte que te espero en el andén Me gusta tanto mirarte cuando tú no me ves Apareces de repente en medio de la multitud Yo te miro desde lejos hasta que tú me ves Aunque no pudiera verte reconocería tu olor Hace poco te has duchado y ya mantienes el frescor Y yo me pierdo en tus brazos, siento tu pelo mojada Como una brisa fresca en el calor del verano Soy tan feliz Soy tan feliz de que mi tiempo esté lleno De momentos contigo De que la vida a tu lado Tenga más que sentido De saber que hoy te vas Pero mañana podré Tenerte un día más Ha llegado ya el momento y no me puedo acostumbrar No me gusta despedirme de ti Sé que te echaré de menos Que te tendré que llamar Y escucharte antes de irme a dormir Irme a dormir Y yo me pierdo en tus brazos Siento tu pelo mojado Como una brisa fresca en el calor del verano Y soy tan feliz Y soy tan feliz De que mi tiempo esté lleno De momentos contigo De que la vida a tu lado Tenga más que sentido De saber que hoy te vas Pero mañana podré Tenerte un día más Tenerte un día más